Este parque va a atender, como digo, a 20 municipios y es uno de los ocho que tiene Vizcaya. Fijaros, el parque de Guernica, José María, el parque de Guernica tiene 50 años, ya se ha quedado viejo, 50 años, los mismos años que tiene el cuerpo de bomberos de Vizcaya. Te digo que tú lo recordarás y algunos aquí lo recordaréis, yo no lo recuerdo porque no había nacido, 50 años que han pasado y bueno, ya merecía la sustitución y tenemos este buen parque para muchísimos años más. Tenemos unas infraestructuras nuevas, cumplen con todos los protocolos que necesita el servicio de bomberos y bomberas. Habéis visto las zonas sucias, zonas limpias, la ordenación, cómo tienen que funcionar, el botón rojo que es muy importante para que todo se pueda abrir, ganar tiempo. Esas cosas son detalles, pero son detalles muy importantes para que la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas esté completa, esté muy garantizada. En este caso, la nuestra.